Notíteres La igualdad y la felicidad Amigos míos, este sueño Es nuestra lucha Política en el Partido Revolucionario Institucional ¿Qué vale? Pues aquí con el gusto de saludarles Amigos periodistas tan distinguidos, muy peculiares Ningún periodista como ustedes Gracias Amigos de Notíteres, nuestro amigo Pablo Bacenes Que acaba de rendir su primer informe de la voz Así es, acabamos de presentarle a la gente Qué es lo que estamos haciendo con la confianza Porque cuando uno vota, le resulta su confianza De alguien Y eso es para mí un gran activo Y por eso hay que responder y darles cuentas Porque ni modo que es como en el gasto Tú llegas y gastas el gasto y dices Bueno, a ver en qué tú lo gastaste Lo mismo le pasa al diputado Y a quien le tengo que decir en qué apliqué La responsabilidad que me dieron Es a los ciudadanos de Planefante Por eso aquí estamos platicándoles De lo que se ha hecho en la Cámara A veces no es muy claro en qué se traduce de beneficio una ley Sin embargo, hoy día Las leyes que hemos mejorado en nuestro país Nos permiten, por ejemplo Ya poner en práctica El sistema de justicia penal Que no quiere decir otra cosa Más que hacer la justicia rápida Experita Sencilla Para todos los mexicanos Hemos logrado leyes que permiten Por ejemplo, tener más conocidos Sobre cómo gastan los servicios Porque la gente dice Bueno, a ver el gobierno gasta mucho dinero Pero, pues queremos que no se excedan Y que sea un gasto ordenado Un gasto nacional Y esa ley nos va a permitir Que los gobiernos no tengan un gasto que haga que sus finanzas Salgan de un control Oye, ¿qué viene para la legislatura? ¿Qué viene? Bueno, viene cosas muy importantes A partir del día primero de septiembre Que empiezan los trabajos de la Secreta de la tercera legislatura Habremos de ir trabajando en Por ejemplo Los temas que tienen que ver con seguridad Que son las partes más importantes con salud Yo he presentado iniciativas En materia de ordenamiento humano Que espero que ya puedan Pasar también a su discusión y aprobación Viene también Revisar el marco de los municipios Cómo están trabajando En fin, hay mucho trabajo Y vamos a seguir dando cuenta de ello Pues muchas gracias, caranadito Y qué bueno que están trabajando así A toda máquina Vamos a toda máquina, a todo vapor Y por supuesto muy contentos de lo que estás Muchas gracias Gracias, ¿y tú cómo te llamas? Santino Colmillos Santino Colmillos Y tú, bueno, no me digas Aquí eres maestra para servirle No, hay que se voltee entonces Bueno, órale Muchas gracias Gracias Hasta luego